Bueno, la verdad es que el año 2021 fue un año muy complejo, ¿no es cierto?, por las distintas situaciones que nos ocurrieron, la pandemia, la violencia, la cantidad de elecciones que tuvimos nosotros acá en la región de la Araucanía, y la verdad es que, pero yo quiero ser positivo, digo, cuando uno trabaja, le pone todo el empeño para lograr estos resultados, sin lugar a duda de que quedamos con una cosa en deuda, que es el tema de la seguridad. La seguridad, como yo lo he dicho siempre, es un problema de todos, es un problema de Estado, donde las autoridades del minuto y el gobierno de turno no son los grandes responsables cuando hay que buscar soluciones al más alto nivel. Y cuando digo de Estado, hay que involucrar a los tres poderes. Y ahí yo diría que hay algunos poderes que están en deuda. ¿Se ha sentido abandonado en ese tema, usted, delegado? La verdad es que no me he sentido abandonado, Miguel Ángel, porque yo he sido una persona que siempre he luchado contra la adversidad, he estado en situaciones complejas y siempre he logrado salir adelante. Hoy día yo puedo decir con mucho orgullo, ¿no es cierto?, de que no tengo que haber sido el mejor de los intendentes o delegado, pero creo haber hecho la pega, haber sido cercano, haber escuchado a la gente, haber compartido las penurias, porque cuando uno vive de cerca con la gente, cuando uno los conoce, cuando los escucha, esos testimonios muy fuertes que muchas veces son que se transmiten a nivel país absolutamente distorsionado, es cuando uno tiene la satisfacción de haber hecho las cosas. Pero para eso, con eso no fue suficiente, delegado, porque a lo mejor el resto de quienes también tienen que ver, y cuando usted mira hacia el Congreso Nacional, diputados y senadores, ¿le ha costado poder avanzar en normativas, en leyes que de alguna manera vayan fortaleciendo la institucionalidad, en lo que significa entregarle tranquilidad a quienes viven en esta zona? Bueno, yo he sido un gran crítico con respecto a los delitos que se cometen acá en la región de la Araucanía, con respecto a la usurpación, al uso de las armas, al robo de madera, al tráfico de drogas. Yo siempre he sido un crítico, incluso alguien por ahí se enojó conmigo, renunció a una comisión, que la verdad de las cosas es que yo creo que cuando uno mira con altura de mira las cosas, hay que sentarse a conversar. Lo que hoy día estamos viendo, por ejemplo, escuchar a la doctora Iska Sitches decirle que van a hacer una mesa, quieren conversar con todos. ¿Por qué no lo hicieron durante el periodo del gobierno del presidente Sebastián Piñera? Cuando nosotros siempre dijimos que estuvimos dispuestos al diálogo, pero también sin avalar la violencia. Y en ese minuto había mucha gente que estaba avalando la violencia, porque hoy día estar detrás del mesón no es lo mismo que ir a comprar. Entonces, cuando uno tiene esa sensación, espero de que se cumpla, pero sí, primero que nada, antes de buscar esos diálogos hay que sentarse a conversar sin el arma en la mesa. Claro, en esta misma declaración, y qué bueno que me recuerda a este tema, porque ella ha dicho que la CAM también debería estar considerada en esta mesa de conversaciones. En el caso suyo, ¿usted invitaría a la CAM a conversar? A ver, yo siempre he dicho y he conversado con muchos comuneros que han sido líderes en algunas oportunidades y que hoy día también son líderes. He conversado con ellos y hemos estado dispuestos al diálogo y además de estar dispuestos al diálogo, estábamos dispuestos a apoyar los emprendimientos, porque más del 90% de las comunidades lo único que quieren es progreso, quieren mejorar su calidad de vida y para eso siempre estuvimos dispuestos y disponibles para apoyarlos. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Que aquí su propia gente los amenaza, quienes hoy día están por la violencia, amenazan a quienes quieren, quieren emprender, quieren trabajar, pero además también quieren salir del subdesarrollo en el que viven. Sabemos que hay muchas necesidades y por eso que hemos, este gobierno y especialmente el gobierno regional en su oportunidad, estuvimos siempre disponibles para buscar los recursos para la agua potable rural, que es un elemento esencial en mejorar la calidad de vida de la gente. Así que yo por ese lado creo que hicimos todos nuestros esfuerzos, se superaron todas las metas con respecto a los APR. Hace una semana atrás tuvimos una reunión con 38 dirigentes de los APR donde se le entregaron aproximadamente, o se le van a entregar aproximadamente 950, 970 millones de pesos para la reparación de esos APR. Es un tema que no es menor, el tema del agua, pero no es la única demanda que hay en el mundo indígena y en general en el campo delgado. No me respondió la pregunta, yo le insisto, usted en una situación de diálogo, como lo que ha anunciado el futuro gobierno del presidente Boric, ¿integraría a la mesa a la coordinadora Arauco Mayeco? Bueno, yo no excluyo a nadie, Miguel Ángel. El problema es que para entrar a conversar, primero que nada tiene que existir la voluntad del diálogo y estar dispuesto a ceder, porque si una parte se pone intransigente, es imposible llegar a un acuerdo. Ahora, para ello y para buscar el diálogo y para buscar la paz, lo primero que hay que deponer son las armas. Eso parte antes de cualquier conversación. Bueno, finalmente, delegado, sin duda ha sido una experiencia suya, un hombre de Angol, un hombre que se proyecta como gobernador, intendente de la Araucanía y termina como delegado presidencial, siendo la primera autoridad en la historia en esta región que ocupa ese cargo, no es menora. Así es, y además, es anecdótico, Miguel Ángel, no va a haber otra persona en el país que tenga el cargo de gobernador, intendente y delegado, porque ya la figura desaparece. Entonces, creo haber hecho una contribución como Angolino, como Mayequino, sacamos a Mayeco de la puerta trasera de la región de la Araucanía y la incorporamos como la puerta de entrada a la región. Y eso se ha notado en inversiones, hemos hecho mucha inversión en habitacionales a través del Ministerio de la Vivienda y eso nos deja muy contentos. Así que yo creo que por lo menos voy a pasar de curso. No sé si con la mejor nota o no, pero que paso de curso, ya no tengo ninguna duda. Va a ser historia. Víctor Manoli, muchas gracias por este contacto, gracias por darnos este tiempo. Sabemos que hay compromisos que ya están adquiridos previamente. Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Gracias, Miguel Ángel, le tengo un gran aprecio porque lo conozco de antes. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muy amable, gracias a usted.